El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargar, varones y dublés Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todo manoseado Hoy resulta que lo mismo es el derecho que traigo Ignorante sabiachorro, generoso estafador, todo es igual, nada es mejor Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazados ni escalafón Los inmorales nos han igualado, si uno vive en la impostura Que otro roba en su ambición Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, caradura o polizón Que falta de respeto, que atropello a la razón Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón Mezclado con esta visciva, don Bosco y la viña Don Chico y Napoleón, carnero y San Martín Igual que la vidriera y respetuosa de los cambalaches Se ha mezclado la vida Y herida por un sable sin remache Ves llorar la Biblia contra un calefón Siglo XX, cambalache, problemático y febril El que no llora no mama Y el que no afana es un jefe Dale nomás, dale que va Que allá en el horno nos vamos a encontrar No pienses más, siéntate a un lado Que a nadie importa si naciste honrado Es lo mismo el que labura Noche y día como un vuelo El que vive de los otros El que mata, aquel que cura Pues está fuera de la ley